Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy mi ensayo, estoy campeón número 15 de Jujutsu Kaisen, vamos a ver cómo continúa este anime, ya saben cómo es el formato del canal, el anime queda transparente si no debo por tema de copa, los titulos vienen para poder leer y los señores que hoy miro yo dura 23.55 segundos, ustedes tienen otra vez un grama, dura más o menos, solo se incrementan y ya está, y nada, ya saben que si quieren saludos me lo pueden pedir en los comentarios, como salame, en monogateri, chunibyo, singe, kibista, Jujutsu Kaisen, kumodesuga, kintijisa, rezero, slime, masokutensei, shigurashi, tora, dorasakuraso, yamada kun, darmachi, y cualquier anime que esté viendo, y los saludos para este episodio son para Kumin Senpai, Marco López Ardaya, Santiago Villavedera, Chizuro Minamoto, Erika Lima, Pablo Martínez, fan de Kumin Senpai, Trent, El Bigotez, Nero 91, Brian Saki, Darkwing 23, Tanjiro Sama, Anosu Bodigord, Darangel, Pedrini, Mr. M, Asta, XF, Kerry69, Abel, Maki, MK, RSS, y Jericho, que me piensan saludos, espero que disfruten este episodio, vamos a ver qué tal, cómo sigue esto, ya sé que me tengo que poner el día, pero bueno, todos saben, quemaduras, me tuve que poner el día, estuve descansando, me enfermé, todo, ahora sí, aún estoy completamente, pero si me pongo en remera, no se me ven las quemaduras, ahora sí, empezamos en 3, 2, 1, y ya, que ya empezaba el arco del torneo, o sea, ya había empezado, pero el primer combate, malísimo, por fin, por favor, quiero ver combates, todos, los va a buscar para pelear, directamente, entran los lobos, para fijarse donde está, Dijo Senpai, no Panda, todo, ¿no? Sí, ufff, el primer combate, hay que bajarnos al tanque del otro equipo, o sea, literalmente le vamos a dejar a Yushi la pelea contra todo, o sea, está bien, puño contra puño, fuerza bruta contra fuerza bruta, pero pensé que el panda iba a luchar contra él, uff, todo contra Yoshi, no me esperé que este sea el primer combate, me encanta, pelea bruta contra pelea bruta, el opening, y ya, por cierto, ya se pasaron dos semanas esto y fueron el capítulo 15, está bien, pasó un montón de tiempo, pero los comentarios me dijeron que el presupuesto no les daba para que, En los capítulos Pongan la misma animación que en el opening Yo no me refería a eso O sea, a este tipo de animación O sea, porque tampoco me gusta tanto O sea, y sería muy incómodo Para verlo animado así Como está animado, me gusta Como están los movimientos Quería decir, este arte Este trazo gordo con Esos colores Porque, o sea No pido que cambien el dibujo Porque el dibujo va a ser el mismo Sino que usen esta gama de colores No sé Son como colores más Pintura, no sé cómo decirlo Parece más No sé Pintado todo, son colores más No sé Me gustan mucho Los colores del opening Usan la gama de colores normal De un anime Tipo Madera Color O sea El tono normal Porque no usan ese Más acuarela Más pintura Se ve muy bonito No sé ¿Ves? Panda era el que se iba a quedar También a pelear con él Mejor Decima Si ve que Todo Perdió contra dictador Y sería épico Y le diste uno Bueno, le hiciste escupir Reventó al bicho Y le dio a Itador igual Es que es un monstruo Igual Itador Y ya tiene mucha resistencia O sea Estuvo entrenando con Goujo O sea Pero En realidad Poder Maligno Maldición No sé cómo se dice Usa tu poder Y así lo noqueas Este es un rival Que tenés que Tenés que ir a matar Itador Y si no Lo vas a perder Ey, le está destrozando La cara Qué lindo se le ve El pelo rojo Lástima que es por su sangre No A uno está Teadori no va a caer Es el que mayor fuerza Tiene físicamente Del grupo Tokio Se levanta como un zombie Pero está haciendo tonto a él Para que la quiera ella Hay algo de un programa, ¿no? Por favor Por favor Itadori Ay Molestalo Para que se enoje Y peleen Una buena pelea Como Jennifer Flores Bueno Está bien Está bastante bien No es No No es No es para nada Una mala elección ¿Por qué? Es como si fueran compañeros ¿Por qué a este Si lo ponen como compañero Y al otro Que se nos murió Pobrecito Más sentido Pésimo Que descanse en el cielo ¿Por qué? Estos sí son compañeros Y los otros dos no ¿Por qué? ¿Por qué rompió el coso? Eso fue muy malo Y es Guau Como que Guau Guau Qué mujer, ¿eh? No parecía una chica normalita Está bien dotada Muy bien dotada No, pues te hubiera aceptado, tarado ¿Por qué se los imagina Como si fueran mejores amigos? Eso no va a pasar nunca O si pasa Bueno, sí Puede pasar Porque luego son estúpidos O sea Porque son tontos Pueden ser amigos Ese es el problema Pero yo no quiero Que quitador Y sea amigo De una persona tan estúpida O sea Mirá la película Que se acaba de montar En su cabeza Pero por no Están ganando el tiempo O sea No mirá Es que van a pelear Todos contra todo Bueno, no Todos contra todo Todos contra Tadori Qué reflejos Y este Quienes genios De One Punch Man Bueno Sí Te quieren casar Creo Literal No mirás Que el poder De todo Es eso De cambiar Hizo así Y cambió de lugares Mátalo Vinimos a decirle eso Sí Mientras ustedes están jugando acá Los otros están llegando Al objetivo Y lo están por matar Pobre de él Que es su mejor amigo Ahora Y los otros Ya están por llegar Al objetivo O sea Todo el tiempo Perdido Se desligaron Para venir Para acá Va a haber una pelea Por equipos Entonces Sí Espada contra espada Ok Ellos dos Contra ellos dos Y queda La otra Y el robot Contra el panda Y el de las palabras Me gusta Me gusta Ah y no Aún queda la otra Nuestra chica peleadora Chica peleadora Contra chica peleadora Uh perfecto Y el de las palabras Porque es el recipiente de Kazuna. Exacto. Y se les ordena a su jefe. A ver, tampoco es que pueden hacer otra cosa. Y se les ordena a su jefe. Y si lo ven de esa forma, sí. A ver, tiene razón. Se vienen las peleitas. Son todos uno versus uno, pero más o menos en equipo. Se ven de esa forma. Son todos uno versus uno versus uno. Son todos uno. Son todos uno. Son todos uno. Por eso tienen que terminar rápido el Koso O sea, tienen que defender a todos a Yushi Mientras que uno va y destruye el Koso Para ganar ya el evento Una vez lo llamó Uy, ¿Quién salió volando? La liga, ¿no? Esa es la... Sí Y adiós árbol Qué turbio que es Son muy turbios los dos Y aún quedan dos que fueron por ahí Y están estos dos con ella Bien dicho Y eso no... Eso... Obviamente es de la pelea de ellos dos Bueno, por lo menos se la está bancando Bueno, más o menos Y Tabodri sí está reciendo daño Pero... Todo no Qué buena piña le dio Lástima que no funcionó para nada Tiene que hacerle su puño ese Y hacerle doble golpe Sí Es que... Pero en el ideal no parece Que le estuviera haciendo algo Como no usa energía maldita En los puños normales Le pega fuerte igual Porque te adora y fuerte Chicão... 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 Hmm... Oh, estas sí Están re alejadas No, vos si te ve buenas Se te ve muy bonita Mientras más gente conozcas O sea, tenés que hacerte amigo de otros Y ayudarlos en sus misiones Si te llaman y todo eso Para que te asciendan Para que te recomiendan Mejor dicho No, me quede bien Y solo con lo que dijo Su historia ya me pone triste Que tenga mantenido a sus dos hermanitos Y que diga que soy pobre Ya me llegó Te quiero enseñar Porque sos un mejor amigo Entre comillas Listo Eso así le tocó No me das que todo lo va a entrenar Porque eso me dio muchos calofríos Que diga eso Es como No quiero ser tu amigo Salí asqueroso Fuera No te quiero Cerca mío Todo Andate Borrate de la existencia Salí de mi planeta No respires mi mismo aire Me das mucho asco Sos muy Es muy Todo El ending Que hermoso Como está enfocado Así Papa Papa Como se nota Que le ponen Muy buena pasta Al opening Y al ending A los dos A los anteriores dos Y a estos dos O sea Las piensan No es como Bueno pongamos esto Esto y esto Y listo No es como Vamos a hacer una idea Que sea que esté grabando Todo por teléfono Vamos a hacer este arte En el opening Tatatata Tatatata Están pensados Están Tienen cabezas Está pensado todo Está hecho por algo Siguiente episodio Ah no Jutsu cortos ¿Cómo diablos su-sucortos? ¿Cómo? Es muy bonita, esta es mi preferida Es la mejor Es la mejor chica de todos ¿Por qué lo metían a Goujo? Buena gente y con flequillo ¿No? Buena gente, ¿no? Flequillo y buena gente, ¿no? ¿No? Chicas, ¿cómo mi guá? Tun 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 Uh, se viene peleita El muñeco contra el panda Uh, siguiente pelea es épica El panda, un animal contra un robot Me gusta la combinación Me gusta la combinación Y nada, si os gustó denle like, comenten, suscribanse Y fiquen su mecanale a alguna reacción de esta temporada Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Ata ne! ¡Ata ne! ¡Ata ne! ¡Ata ne! Gracias.